hola amigos de youtube que tal bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta oportunidad vamos a tener una serie de videos tutoriales para aprender a manejar el programa de edición de vídeo el cual es final cut pro ok lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí en final cut pro y abrir el programa lo primero que muchos piensan o pensamos cuando abrimos por primera vez un programa de edición de vídeo es que al ver este poco de cosas nosotros decimos no que complicado y lo que hacemos para facilitarnos el trabajo es ir a este botón de like cerrar el programa salir de casa e ir a buscar a alguien que nos edite el vídeo en esta ocasión eso no sucederá ok le vamos a poner la cara del programa y vamos a aprender de él y no nos vamos a dar por vencidos entonces con lo primero que nos encontramos es que este programa de edición final cut pro y como todos los de edición tienen una serie de ventanitas o particiones ok vamos a proceder o voy a proceder a explicar cada una de ellas quiero que entiendan que no es un vídeo profesional porque pues yo tampoco soy muy profesional que digamos pero los pocos conocimientos que tengo quiero impartírselo a ustedes pues para que por lo menos editen a la justa medida que hasta ahora he editado yo en esta parte lo que tenemos son las bibliotecas dentro de las bibliotecas tenemos lo que son los eventos y dentro de los eventos tenemos lo que son los proyectos ahora pasamos a esta ventana en esta ventana es donde se alojan nuestros proyectos y los archivos que están dentro de los eventos recuerde esto es un evento y dentro de este evento están estos proyectos y estos archivos que estoy utilizando para este proyecto en este evento no tengo ningún proyecto ningún archivo ok noten la diferencia esta ventana es la ventana de previsualización donde vamos a ver los archivos que vamos a pasar a nuestra línea de tiempo que ya se las explicaré o también vamos a visualizar aquí el vídeo que estemos editando ahora de este lado tenemos lo que es el inspector aquí donde vamos a realizar las ediciones o las transformaciones tanto de vídeo audio texto información etcétera eso es lo que hace nuestra ventana de inspector y va a cambiar dependiendo de lo que tengamos seleccionado si observan cómo va cambiando aunque sea el título cuando yo seleccione el vídeo que esté editando también el cambio va a ser bastante ya que me va a dar muchas opciones para yo poder editar mi vídeo ahora pasamos acá abajo y en esta parte donde tenemos el timelapse o lo que es la línea de tiempo donde nosotros vamos a poner los vídeos que vamos a editar también vamos a añadir aquí nuestro texto nuestro audio nuestras transiciones etcétera en esta línea de tiempo en donde nosotros vamos a editar nuestro vídeo en su totalidad ok ahora tenemos esta última ventana que yo puedo quitar y poner como todas estas ya esto se puede configurar a el gusto de cada uno yo esta ventana la puedo quitar y poner dependiendo de lo que yo quiera añadirle al vídeo o sea que esa ventana lo aparece cuando yo voy a agregar un efecto cuando voy a agregar una foto cuando voy a agregar un audio cuando voy a agregar una transición cuando voy a agregar un texto cuando voy a agregar un generador o cuando voy a agregar un tema y para yo utilizar cualquiera de estos efectos o opciones para añadir a mi vídeo lo único que tengo que hacer es arrastrarlos hasta mi línea de tiempo a donde yo quiero que se posicione bueno voy a dejar este vídeo hasta aquí porque lo quería lo que quería hacer con este vídeo es dar una introducción y para que conocieran un poco lo que es el programa ok como está dividido y dónde vamos a encontrar cada uno de los efectos o componentes que integran toda mi edición del vídeo espero les haya gustado amigos recuerden darle like suscribirse comentar y seguirme las redes sociales hasta una nueva oportunidad